Entonces, ¿ya quieres hacer esa poción? Ya lo creo Eso estaba delicioso Gracias Por nada, Pindela Me avisa que tú Discúlpenme ¿Les importaría si lo compieras y ya nos vamos a la cama? Supongo que no Gracias, gracias Eres un encanto Venga, niños Se fueron sin ayudar Dijiste que podían irse Y además, a menudo nuestros amigos Tienen su propia forma de hacer las cosas Huele No está mal, pero yo quiero algo súper apestoso ¿Súper apestoso? Espera, prueba eso Hola, Aráquidus ¿Todo está bien? Sí, sí, bien Pero decidí dormir fuera esta noche Ay, tan buen tiempo Pero un poco frío ¿No quieres quedarte adentro con nosotros? No, no, no Estoy bien, de verdad Me quedaré fuera